¡Muy buenas hermosos! Soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué? ¿Qué es esta bolsa del PlayerUnknown's que está llena? A rebosar de regalos. Muchos de vosotros, chicos, sabéis que he estado en la GamesCon, ha sido mi primer año allí y ha sido una experiencia súper chula. Fui invitada por PlayerUnknown's para jugar un torneo benéfico con jugadores profesionales. En representación a España nos llamaron a Stax, a ByRuby y a mí, y la verdad es que lo pasamos súper bien. De hecho, el team de Stax quedó el primero. Estoy muy orgullosa por el equipo español. Y chicos, cada vez que vamos a eventos salimos con las manos llenas de regalos, de camisetas, de objetos, del videojuego, es decir, de un montón de cosas. Así que en el vídeo de hoy os vengo a enseñar todo lo que nos dieron, ¿vale? Y algunas cosas también que me las he comprado yo. Y os voy a enseñar una cosa que me regaló un fiel suscriptor. Bueno, en primer lugar nos dieron esta bolsa, ¿ok? Que es una bolsa muy chula, ¿eh? Y muy útil. Donde, por ejemplo, podemos sacar esta sudadera que me encanta. Esta sudadera estaba puesta en cada silla de todos los jugadores profesionales e influencers. Y mirad, es una sudadera del mapa de Sandhawk. Y por aquí detrás, ahí pone, PlayerUnknown's Battlegrounds. Y en la etiqueta y todo, ¿eh? O sea, esto es calité. Me está un poco larga, pero me da igual porque a mí me gustan las sudaderas así, largas, no por aquí. Así que, guay. Esta sudadera estaba puesta el jueves, el viernes y el sábado. Que todos esos días jugamos el torneo. Que, por cierto, hice directo allí en Alemania en mi página de Facebook. Os la dejo por aquí y por la descripción. Y claro, yo el primer día le pregunté a un chico, ¿me la puedo llevar? Y me dijo, no, no puedes llevártela. Y yo, joder, ¿por qué la ponéis aquí en la silla? O sea, ¿me ponéis la mía en los labios y después no me la puedo llevar? Pues no, no era eso. Es que al final del torneo, ya cuando se acabó el sábado y nos despedimos, no la regalaban. Yo intenté pillarme la M, porque es la XL. Pero bueno, me dijeron que no había más y dije, no pasa nada. Al caballo regalado, no le mires el diente. Luego tenemos por aquí, por aquí, esta camiseta que también nos regalaron. Que por detrás pone PlayerUnknown's en blanco. Es una camiseta gris, como podéis ver. Y por delante sale nuestro querido jugador, nuestro querido personaje del PlayerUnknown's. Que está súper mazado, ¿eh? Así no está en el juego. Y aquí abajo pone Gamescom 2018. La verdad es que está muy chula. También me está grande, pero da igual, porque las uso para los vídeos, para dormir, para estar por casa. Así que, de lujamen. También me he comprado una camiseta yo, pero eso ya fui yo a la tienda. En la Gamescom las tiendas son brutales. O sea, lo que es la Gamescom son pabellones enormes con todos los videojuegos, las tiendas. Y claro, había un pabellón nada más de tiendas. O sea, te volvías loca. Es que había de todo. Muñecos, alfombrillas, los pósters, camisetas, juegos súper raros incluso. Y claro, yo fui al de PlayerUnknown's. Y me compré esta camiseta que veis aquí. Esta es una foto de Instagram. Os aconsejo que me sigáis en Instagram. Y la verdad es que está muy, muy, muy chula. Es la que más me gusta, lógicamente, de lo que os acabo de enseñar. Porque por aquí tenemos otra camiseta, chicos. De este color, por delante no hay nada excepto esta etiqueta con el casco. A ver si enfoca. Con el casco del nivel 3. Ahí, 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 ahí. ¿Veis? El casco está guay, está guay. Y luego por detrás este pequeño escudito. Una camiseta sencilla con también la etiqueta del PlayerUnknown's. Y esta no sé qué talla es. La L. Aquí es que son todos gigantes los alemanes. Son todos gigantes. Y se piensa que todos somos gigantes. Luego en la bolsa, chicos, también nos regalaron este cinturón. Que me está también grande. De PlayerUnknown's. Que se va repitiendo continuamente por todo el cinturón. Y yo lo tengo puesto aquí. En la sillita. Así. Para que por lo menos, oye, haga ahí su función. Nos regalaron también estas gafas. Que pone PUBG. PUBG. Que muchos de los influencers y los jugadores profesionales. Cuando lo estaban retransmitiendo por Twitch. Se pusieron las gafas. No se ve mal. Podría hacer un reto. Jugando al PlayerUnknown's con estas gafas. Madre mía, no veo nada. Yo que uso estas. Y estas encima son con puntitos. Y... What's up, man? Bueno, me las cito porque me da un mareo. Me da un mareigo. Uy, se ha salido esto. Señor, te empiezo. Vale. Os veo guapísimos ahora, ¿eh? Estáis todos guapísimos. Que tenemos ahora a continuación. Ah, las pegatinas. Que no las he usado todavía. Mira, tenemos aquí al señor de la camiseta. Tenemos aquí a una chica con el casco. El casco. Y a una chica con un arma. Que no sé cuál es ahora mismo. No sé cuál es porque está todo medio oscuro. Pero están chulas, ¿eh? No sé si pegarlas en la torre. Pero es que quiero cambiarme de ordenador. Quiero cambiarme de torre. Entonces, quiero guardármelas para usarlas en donde se vayan a estar mucho tiempo. A ver, ¿qué más tenemos? Esto, esto me mola a mí muchísimo. Enfócame, hombre, enfócame. Esto, chicos, es la típica botella. Que te la puedes llevar de excursión o para estar por aquí en los directos y haces así. ¿Eh? Y te bebes la botella del agua del traer un nose. Yo esto lo había hecho más grande. Eso sí. Y a lo mejor de camuflaje o tal. Pero, bueno, está muy chula. Me gusta mucho. Y la tengo ahí de decoración. Quizá la usen en los directos para beber agüita. ¿Quién sabe? O cepeza. No, que no se puede beber en directo. Seguimos hablando cosas, chicos. Otras gafas iguales. Nos dieron dos. Así que eso va por ahí. Por ahí, por ahí. Luego tenemos esto que me encantó. Es el LUT. ¿Vale? Con distintos conectores. Que si os digo la verdad, no he descubierto para qué es. Yo creo que es una batería externa. Y la puedes conectar a un iPhone, a un Android normal y corriente. Es que aquí no pone para qué sirve, pero... A ver. No hace nada. Así que, bueno. Lo tengo también de decoración porque no quiero que estas cosas, chicos, se me rompan. Que, por cierto, he esperado. Bueno, no se enfoca. Pero lo que estaba diciendo es que quiero que todas estas cosas no se me rompan. Y por eso las tengo a modo de decoración en el setup. Allí. Por allí detrás. Entonces yo todo esto lo tengo ahí expuesto porque si lo usan mucho, ya sabéis que se jode. Luego, chicos, tenemos también los queridos analgésicos. Que no son pastillas, de verdad, por supuesto. Son caramelos de menta, pero yo no lo pienso abrir porque me encanta el sonido. Está esto cerradito y si lo abro ya es como que estropeo lo que es el botecito. Me encanta. Me encanta porque encima han simulado como que están desgastados. Así como sucios. ¿Veis? Está guapísimo, chicos. Está muy guapo. Y ya por último, pero no menos importante, chicos. Esto es lo que os comenté en un vídeo. Que nos regalaban estas tarjetas, ¿vale? En el torneo. ¿Por qué no estoy enfocada otra vez? Pero, ¿qué le pasa a esta cámara? Vale, ya. Que nos regalaban estas tarjetas que por detrás yo veo una llave y unas claves. Esto es para conseguir las skins en las armas en el trailer. No del Pug Mobile, ¿eh? Esto es para el Pug de ordenador. Entonces, he pensado en sortearlas con vosotros en algún vídeo o en directo. Quiero que me lo comentéis por Twitter. Que me mencionéis y me digáis si queréis que lo sorteen en directo o en algún vídeo poniendo así pum 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 las claves. Lo típico que han hecho bastantes youtubers en cuanto a sorteos de videojuegos y tal. Ahora, chicos, os voy a enseñar un objeto que es de los que más me gustan. Que me regaló un suscriptor que se llama Joven. Un saludo, Edu. Y es esta sartén del Perú, ¿no, chicos? Aquí pone PUBG y por detrás también lo pone. Y oye, que pesa, ¿eh? Esto, nenes, le das a alguien en la cabeza y lo trinchas. La verdad es que me encanta y se puede usar como llavero también. Pero lo tengo también expuesto. Os tengo que recordar que en mi Twitter, en el tweet fijado, o sea, en el primero que veis, hay un link. Un link donde estoy sorteando un teclado gaming retroiluminado y el juego del PlayerUnknown's para ordenador. Que ya sabéis que cuesta dinero. Tenéis simplemente que retuitear ese tweet y seguir las instrucciones del link. O sea, pinchar en el link que os aparece y seguir las instrucciones. De esta manera podéis participar. El envío es internacional. No os preocupéis por eso, que lo pago yo todo. Está todo pagado. Pero me gustaría que lo compartieseis y que participaseis. Yo creo que no se me olvida nada más por enseñaros. Creo que no. Y si se me olvida, ya lo enseñaré en otro vídeo. Quería daros las gracias por el apoyo que estoy teniendo últimamente. Este mes de septiembre está siendo muy bueno. Ya sé que en julio y agosto he estado más ausente por el tema de los viajes, los eventos. Y aparte porque es verano y la gente también se va más de vacaciones. Lógicamente. Entonces hay como menos actividad en YouTube. Pero volvemos con las pilas puestas, chicos. Se extiende, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Muchos años más. Y que nos vemos cada día en directo. Porque hago todos los días directo en Facebook. En mi canal de Facebook. O sea, en mi canal. En mi página, en mi fanpage. Os dejo todo abajo. Si abrís la descripción está toda mi información. Mi Twitter, mi Instagram, mi Discord. Cómo podéis contactar conmigo. Preguntarme cualquier cosa. Lo que queráis. ¿Ok? Estamos ahí. Estamos en contacto. Y nada, chicos. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Hacho, ¡Hacho! ¡Hacho, ¡Hacho!